¿Cómo el curso de aprendizaje de ASQ preparó su programa de educación infantil? El curso de ASQ nos dio la oportunidad de conocer y entender en mayor profundidad la importancia de chequear periódicamente el desarrollo de los niños, especialmente en el contexto de un jardín infantil como el nuestro. Nos dio herramientas para poder medir dónde están los niños en distintos momentos durante el año y poder tener lenguaje para poder conversar con los padres y con las maestras en el jardín. Sobre la necesidad y la importancia de la detección temprana y cómo herramientas como el ASQ permiten referir niños para distintos servicios. Entonces, al tener una comprensión más profunda del monitoreo del desarrollo de los niños, de la herramienta en particular, te ayuda a tener la base que necesitas para decidir tener y emprender la aventura con un programa como una plataforma como Enterprise. En mi caso como maestra, realizar el curso me permitió conocer a profundidad cuáles son los objetivos del Enterprise y también me dio las herramientas para poder comunicar a los padres la importancia de esta herramienta y de cómo esto nos puede ayudar a establecer objetivos comunes y más específicos para ayudar al desarrollo del niño. Describa con uno o dos ejemplos cómo el Enterprise ha mejorado su relación con las familias. Enterprise es una plataforma que nos permite consolidar en un solo lugar toda la información que necesitamos respecto al desarrollo de los niños. Y nos da resúmenes que son una mirada a nivel de programa, a nivel de centro, a nivel de sala y a nivel individual. Con esa información nosotros podemos tener una conversación que es más rica en detalles con los padres. Y a los padres les permite ver que estamos haciendo estas evaluaciones o monitoreos de niños de una manera que se ve muy profesional, se ve muy seria y valida la información que ya sea el administrador o la maestra está compartiendo con los padres. Entonces esas dos variables, tanto de tener la información consolidada en un solo lugar y tener un lenguaje profesional y la habilidad de tener estos reportes que le da seriedad a la conversación y profesionalismo a la conversación, valida la conversación y el profesionalismo de la maestra y deja al papá tranquilo porque sabe que está trabajando con profesionales de la primera infancia. Así como maestra, esta herramienta nos ayuda a tener un lenguaje común y establecer una base en la comunicación con el padre para poder establecer objetivos comunes y darles la seguridad al padre de que estamos haciendo lo necesario y un poco más para ayudar a este niño a tener éxito en su desarrollo. Y ayudarlas en las áreas en las que necesitan un poco más de apoyo y como madre también me ayuda a entender la importancia del trabajo de estos profesionales en el área y también me ayuda a saber en qué nivel está mi hija y cómo puedo ayudarla tanto en la casa y cómo puedo apoyar a las maestras para que ella siga avanzando y detectar a tiempo si hay un área en la que ella necesita más apoyo o necesita ayuda profesional extra. ¿Cuáles son sus principales consejos para animar a otros programas de educación infantil a utilizar el Enterprise? ¿Cuáles son los beneficios? Mi invitación es a atreverse a usar el programa. Este es un programa que ha sido desarrollado, esta plataforma y el cuestionario en sí ha sido desarrollado con años de investigación. Saben es una herramienta que ha sido probada y usada ampliamente en el país y que sabemos que ayuda para el desarrollo de los niños. Al tener Enterprise usando esta herramienta realmente le da información muy valiosa a su programa. Entonces a pesar de que sea una herramienta tal vez nueva para su programa o para muchos programas y cualquier cambio a veces es difícil, es importante intentarlo, darle una oportunidad a esta plataforma y perseverar porque los beneficios son muy grandes. El tener esta información, sobre todo con la facilidad de tener los datos agregados en un solo lugar que le da una mirada macro y micro del desarrollo de los niños, vale la pena. La invitación es, intentenlo, pruébenlo, vale la pena, los beneficios son grandes. Entendiendo que empezar con algo nuevo puede ser bastante intimidante, nos recomendaría a empezar con algo pequeño, con una población pequeña que puedan controlar y que vayan ampliando, a medida que se vayan sintiendo más cómodos, vayan ampliando los horizontes y los objetivos tanto a nivel de aula como a nivel de escuela y que se permitan indagar y conocer, hacer el curso online de ser posible, conversar incluso con otros papás, a ver si tienen las mismas dudas, las mismas inquietudes o con otros profesionales en el área que a lo mejor te pueden dar más herramientas. Y hacer uso de esos recursos es un excelente punto, hacer uso de los recursos que están disponibles, hacer el curso, acceder a los apoyos, hacer las preguntas y saber en el fondo que no están solos, hay un equipo alrededor de ustedes para la implementación del uso de Enterprise. ¿Ha encontrado algún problema al utilizar el Enterprise? En caso afirmativo, descríbalos y explique cómo los ha resuelto. Parte de los problemas tiene que ver con empezar algo nuevo y con familiarizarse con una plataforma que no han usado anteriormente. Es importante, es importante acceder a los recursos que están disponibles, la plataforma misma tiene distintos tutoriales que uno puede acceder de manera independiente, pero también existen cursos, existen reuniones de trabajo a las que usted puede acudir para discutir problemas técnicos que tiene o problemas de fondo que pueda tener con la plataforma. Desde mi experiencia en mi jardín infantil, esa ha sido la herramienta más importante, el poder acceder a estos recursos y hacer la pregunta. Y cuando sienten que están estancados y que no pueden avanzar, piden ayuda. Muchas veces la barrera al progreso somos nosotros mismos, porque no nos atrevemos a pedir ayuda o porque estamos muy ocupados para pedir ayuda. Pero accediendo a la comunidad que existe en torno a la implementación de ESQ permite superar estas barreras que existen generalmente con cualquier programa nuevo o plataforma nueva que se quiera utilizar. Una barrera que puedo pensar en este momento es que para algunos padres el lenguaje utilizado puede ser intimidante, pero se puede resolver conversando con la maestra o con otra persona para llegar a un mutuo apoyo y pues ayudar en cada pregunta si necesitan alguna clarificación o alguna ayuda en cómo aplicar esto en la casa para observar la conducta que queremos evaluar en el niño. De igual forma, hay una barrera del tiempo. Hoy en día vivimos en una sociedad que siempre está trabajando, ocupada, pero mi invitación es para que se tomen unos minutos, no son más de 15, 20 minutos y es tiempo de calidad que pasas con tu hijo y que puedes ver cuáles son las habilidades que tiene y lo podemos hacer de una manera que sea entretenida y que todos aprendamos de la actividad que se quiere. Para los niños es muy interesante probar alguna herramienta nueva, usar unos bloques o un vaso que quizás no es frecuentemente usado en la casa y puede ser una experiencia muy enriquecedora para ambos. Y creo con eso que estás diciendo, me acuerdo de algunas cosas que han dicho los padres cuando se sienten intimidados por la prueba desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de las maestras, ofrecer a los padres el apoyo emocional que necesitan y reconocer que puede ser intimidante utilizar esta herramienta, pero recordarles que no es una prueba y que no es una situación de prueba tampoco. Entonces si nos enfocamos en apoyar a las familias a crear una situación relajada, de juego, donde ellos pueden tratar de observar de manera un poco más natural como el niño responde a las distintas preguntas, conlleva a una situación que se disfruta mucho más que si uno lo piensa como una situación de prueba, porque no es una prueba. Y lo otro, darle a las familias la opción. Enterprise, uno puede compartir, puede llenar todo el formulario online, pero también uno puede poner la información manualmente. Y hay familias que es importante decirles que le podemos entregar una versión impresa del cuestionario y después nosotros ponemos la información en la plataforma. Entonces a veces con ciertas familias es importante darle la tranquilidad que hay opciones y ser flexible. ¿Cómo cree que podría ayudar a otras personas para que se interesen o utilicen el enterprise de ASQ? ¿Cuáles son los puntos fuertes que cree que puede proporcionar a los demás? Creo que uno de los elementos más importantes es la existencia de una comunidad activa de aprendizaje en torno a tanto ASQ como herramienta y a Enterprise como plataforma. Una manera menos intimidante de aprender es aprender en comunidad con otros y acceder a estas reuniones que existen donde uno puede ir y hacer preguntas y conocer la experiencia de otros usuarios le permite ver en la realidad cómo funciona la herramienta y le permite conocer testimonios de usuarios reales en su experiencia con la herramienta. A mí me ha servido mucho participar en las ocasiones que he podido participar de esta comunidad de aprendizaje porque de alguna manera normaliza algunas dificultades o temores que uno enfrenta, pero también me ha mostrado varios aspectos que tal vez yo no había probado o que desconocía y reafirma el esfuerzo que implica tener que aprender cómo usar esta plataforma porque puedo ver a través de la experiencia de otros cómo benefician los programas. Creo que esa comunidad de aprendizaje es un elemento clave en el viaje con Enterprise. A mí me parece muy enriquecedor poder tener un lenguaje común y comunicarse con otros profesionales en el área a nivel de escuela y a nivel del condado para ayudar a estos niños a tener éxito en su desarrollo porque los primeros cinco años de vida son muy importantes para todos los seres humanos. Muchas veces padres primerizos, padres que incluso tienen varios hijos pero cada niño es único se enfrentan con ciertos desafíos que no reconocen a primera vista pero herramientas como esta les da la oportunidad de ver que este niño o esta niña necesita más ayuda y tener este cuestionario ayuda a las maestras a reafirmar este vínculo entre padre y maestro y poder llevarlo a otras entidades de ser necesario como puede ser buscar ayuda en el condado o ayuda con el especialista, el pediatra. Les da una base en donde hay una comunicación más abierta y más amplia entre todos. Y una guía para navegar lo desconocido. Creo que la herramienta y la plataforma contienen suficientes recursos que permite al usuario poder entregar a las familias la información que necesitan para saber qué pasa después. Entonces es más allá que la situación de evaluación entre comillas. Una vez que tienes los resultados hay recursos asociados. Entonces la familia sabe qué hacer después. Y eso creo que tiene gran valor para las familias y para los usuarios como maestras y administrativos. ¿Tienes sugerencias sobre cómo animar a otros programas a utilizar el Enterprise? Quiero sinceramente conocer los testimonios de otras escuelas. Muchas veces salen programas nuevos, plataformas nuevas que suenan fantásticos cuando están haciendo el marketing alrededor del producto. Pero conocer gente real y escuchar el testimonio de gente real ayuda a visualizar cómo puede funcionar también en mi jardín. La oficina de Fairfax tiene una base rica de datos de distintos programas que está usando el Enterprise. Y tiene la habilidad de conectar a través de networking a directores o directoras de jardines o administrativos con otra gente que pueda tener tal vez una escuela del mismo tamaño o una escuela con características especiales. Y de nuevo, acceder a esta comunidad para acceder a estas conexiones y conocer a la persona real que está usando el producto y tener una comunicación a veces más íntima, una comunicación un poco más cercana y saber que la gran mayoría de la gente que está participando en este momento del uso de Enterprise es gente que es apasionada por lo que está haciendo y que están disponibles para poder compartir con otros colegas sobre su experiencia. Yo los invitaría a investigar más porque el conocimiento es poder, en la medida que uno se siente empoderado a saber más y uno se siente más familiar con la herramienta, con el vocabulario, con los recursos que hay, es más fácil transmitirle esto a otras personas en el entorno. Como madre, siento que puedo conversar con otros padres sobre la experiencia en el colegio, sobre la experiencia en el salón de juegos. Muchas veces comparto con mamás primerizas, como lo puedo ser yo, que están en un mundo totalmente desconocido y escuchar de otros, saber dónde están y hacia dónde vamos, ayuda a calmar esa ansiedad que podemos sentir. Y como maestra, ver cómo los padres se involucran en la enseñanza y cómo podemos establecer y fortalecer vínculos con los padres y con las familias en general me parece invaluable y lo recomendaría a mayor escala. Como resultado de completar el cuestionario ASQ, terminó trabajando con uno de los programas de referencia. Si es así, ¿cómo fue su experiencia? Uno de los enormes beneficios de usar ASQ y particularmente de usar Enterprise es la función dentro de la plataforma de entrega de reportes donde puede rápidamente identificar dónde están los niños, si están lo que se considera dentro del rango de desarrollo esperado para esa edad o si caen en una categoría de monitoreo o si caen en una categoría donde se necesita referir para mayor evaluación. El cuestionario no le va a decir su niño tiene una necesidad educativa especial, sino más bien dice hemos identificado que su hijo se beneficiaría de una evaluación más profunda. Y con esa información, que es extremadamente valiosa, nosotros podemos acercarnos a los padres para poder acompañarlos en ese camino e informarles, por ejemplo, sobre Child Find o informarles sobre Infant and Toddler Connection o si es la preferencia de los padres, hablar sobre alternativas de servicio de manera privada. Desde el punto de vista administrativo, al tener esta información a nivel de programa, me permite a mí tomar decisiones también de alocación de recursos y de apoyos adicionales para ciertos salones y para ciertas maestras, como por ejemplo, dar oportunidades de desarrollo de profesional más focalizado para atender a las necesidades que hay en ese salón. Ms. Rosling, usted tiene experiencia más específica en cómo a usted le ha permitido usar los resultados de ASQ para hacer referrals. Sí, en el aula de clases, esta herramienta nos permitió identificar cuatro niños que requerían apoyo adicional y en conversación con el Inclusion Specialist del colegio y con el equipo directivo. Pudimos ubicar recursos como un mayor soporte a nivel de asistentes y también pudimos lograr una reunión con los padres donde aquellos padres interesados están siguiendo la ruta, algunos la ruta de apoyo privado con referrals de Child Psychologists o terapia ocupacional o terapia de lenguaje, otros estamos en conversaciones para que inicien el proceso del Child Find, pero en todos estos casos nos permite monitorear de cerca el progreso y las áreas de ayuda que requieren estos niños para que puedan alcanzar satisfactoriamente llegar a un kindergarten y educación superior exitosamente, quitando un poco el estigma de que los niños que requieren apoyo adicional tienen que ser excluidos. Más bien requieren apoyos, regulaciones diferentes, ajustes en el currículo y saber de antemano qué apoyos necesitan nos ayuda a ajustar las necesidades del aula, proveerle de herramientas extra o simplemente de enseñar de todo el aula que hay ciertas modificaciones y ciertas diferencias entre unos y otros. Gracias por ver el video.